Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Amber Heard cuando es interrogada por la contraparte, específicamente por Camille Vásquez, la abogada de Johnny Depp. Bienvenidos a Pamon C11. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle a SourceShark por patrocinar este video, regalarnos tres meses gratis y un código de descuento, así que aquí les explico. SourceShark es un proveedor de VPN, Virtual Private Network o Red Privada Virtual. Esto quiere decir que es un programa sencillo diseñado para proteger tu privacidad en internet para navegar de forma segura y rápida. Básicamente lo que hacen es conectarte a internet a través de uno de sus servidores que tienen por todo el mundo y cifran tus movimientos para que sea muchísimo más difícil hackearte o rastrear tus movimientos. Tiene muchas ventajas, pero una que me parece muy importante es que te permite acceder a tus sitios favoritos sin importar en qué parte del mundo estén. Desbloquea las 15 bibliotecas de países más importantes de Netflix. Y lo mejor, protege tus datos y te proporciona protección, permitiéndote estar seguro. Por ejemplo, cuando te conectas a una red Wi-Fi pública gracias al cifrado que realiza. Es súper fácil de instalar y lo puedes ejecutar en dispositivos ilimitados con una única suscripción. Lo único que tienes que hacer es descargar Surfshark VPN en este link que te estoy dejando por acá o que también te dejé en la descripción. Utilizar mi código de descuento PAM para obtener un 83% de descuento y 3 meses gratis. Así que ya lo sabes, desbloquea contenido, obtén mejores precios y además protege tus datos. Comencemos con este análisis y lo haremos cuando Camille Vázquez inicia preguntándole a Amber que si Johnny Depp en algún momento durante el juicio la ha volteado a ver. A lo que ella contesta que no y cuando contesta podemos ver esta expresión. Vemos como tuerce y lleva su boca ligeramente hacia la izquierda, el lado genuino y emocional, indicándonos disgusto, insatisfacción y dudas. Recordemos, y es muy importante esta parte también, que Amber ha mostrado tendencias narcisistas y cuando a un narcisista le quitas la atención se molestan ya que no están logrando su objetivo. Mr. Depp no te ha visto en este todo el juicio, ¿no? No lo he visto, no. Pero tú lo has volteado a ver mucho, ¿no? Cuando preguntan eso podemos ver esta expresión en Amber. Podemos ver que cada vez se asoma más esa Amber que analicé en el primer análisis del caso, donde ella tenía una postura alfa, retadora, altanera, controladora y hasta burlona. Podemos ver que aquí hay un movimiento 53 elevando su mentón, indicándonos altanería, poder, control. Luego también podemos ver cómo aprieta ligeramente su mandíbula, que se conoce como AD31 y nos indica frustración, enojo, ira contenida y un conflicto interno. Lo interesante aquí es cómo estamos viendo que días pasados Amber tenía una expresión exagerada de tristeza, de pesar y ahorita estamos viendo un cambio. Se acerca más a Amber de años pasados que mostraba esta actitud burlona, altanera, de control, de poder. Contesta que sí lo ha volteado a ver y podemos notar una barrera, AD45. Esto nos indica que está a la defensiva y busca aislarse del momento. También vemos cómo aprieta ligeramente sus labios, generando una pequeña U invertida, indicándonos enojo, frustración y conflicto interno. Termina de afirmar que lo ha volteado a ver, que sí lo ha visto y podemos notar cómo reprime una sonrisa asimétrica. Vemos cómo comienza a elevar su comisura, indicándonos burla y satisfacción. Camille menciona a Amber que ella sabe perfectamente por qué Johnny no va a voltear a verla, a lo que ella dice que sí y asiente. Ahí vamos a ver coherencia, ya que ella dice que sí verbalmente y además asiente corporalmente, una congruencia. Hay algo que también llama mi atención y es la forma en que Amber cada que contesta voltea a ver al jurado. Esto es común en los juicios, ya que el jurado es quien va a tomar el veredicto, por lo tanto se dirigen a ellos para que ellos conozcan por qué es a quien buscan convencer. Sin embargo, también hay algo que está pasando en esta situación y es que primero seguramente el mismo equipo de Amber le dijo que se dirigiera a ellos y lo podemos ver porque a pesar de que sabe que ellos van a tomar la decisión, vemos que a veces sus expresiones siguen siendo bruscas, controladoras, hace paneos para ver a cada uno de ellos y su reacción y esto puede llegar a intimidar, pero también estamos viendo enfrentarse a dos mujeres de poder. Tanto Camille como Amber son mujeres poderosas y entonces lo que está haciendo Amber es querer demostrar que ella sigue manteniendo el control y que no le interesa contestarle a Camille, sino que los importantes son el jurado y entonces restarle esta importancia o hacerla enojar pues de manera interna o indirecta. I do. La abogada le dice que él prometió no volverla a ver a los ojos, a lo que ella contesta que no recuerda que él haya dicho eso. Sin embargo, aquí vamos a ver contrariedad, vamos a ver una contradicción con su cuerpo, ya que lo primero que podemos notar es cómo dilata sus fosas nasales, que se conoce como AD38 y esto nos indica una fuerte contrariedad. También vamos a notar cómo aprieta sus labios, indicándonos frustración, conflicto interno y rabia contenida. Algo que también vamos a poder notar es la forma en que si tapamos los ojos de Amber vamos a poder ver cómo se genera una ligera sonrisa simétrica. Vean cómo se eleva más su comisura izquierda, indicándonos satisfacción. Por lo tanto, a pesar de que su expresión nos está también demostrando que hay conflicto interno, frustración, contrariedad, enojo, también podemos ver que ella está sintiendo cierta satisfacción de esto. Es muy raro que veamos que Amber voltea a ver directamente a Camille, pero cuando lo hace vamos a poder notar esta postura alfa. Vemos cómo se expande, cómo lleva sus hombros hacia atrás, su mentón hacia arriba y busca demostrar poder, control y además superioridad. Algo que hemos podido notar a lo largo del juicio es que Amber rara vez su cuerpo la protege al contrario y ella siempre se está descubriendo, indicando que no tiene miedo y que tiene el poder. Sin embargo, Camille menciona la orden de restricción y vamos a ver un estímulo reflejo. Vamos a ver cómo Amber rompe el contacto visual. No voltean a ver ni al jurado ni a Camille, sino al piso. Voltea hacia abajo recordando sentimientos y vemos cómo baja su mentón, indicándonos que su cuerpo la está protegiendo de emociones fuertes. Por lo tanto, o algo recordó al escuchar la orden de restricción o sabe lo que se viene. Y esto es después de haber obtenido la orden de violencia doméstica contra él. Es correcto. Pone en el audio donde Amber, después de haber puesto la orden de restricción, le pide un abrazo a Johnny y podemos notar que cuando eso se está escuchando, Amber genera una sonrisa asimétrica. Vean cómo su comisura izquierda se eleva completamente, nuevamente indicándonos burla, satisfacción, altanería. Y esto es después de haber obtenido la orden de violencia doméstica contra él. Es correcto. Pone en el audio que algo tiran o algo se cae y entonces podemos notar que Amber pretende asustarse. ¿Por qué menciono pretende? Porque vamos a ver una desincronía. Esto está a destiempo. Vamos a ver que primero escucha y luego vamos a ver este brinco y el movimiento en sus ojos y en sus cejas para mostrar que esto le está recordando la disputa y que esto le genera un miedo. Sin embargo, no es genuino por poder ver que primero se escucha y luego reacciona. No están en sincronía, sino a destiempo. Va a continuar haciendo esos brincos y esos movimientos en sus ojos y cejas para demostrar este miedo o el estar recordando esta situación que le genera esos brincos y esa exaltación. Sin embargo, no son genuinos porque siempre van a ser a destiempo. Camille le pregunta que si ese audio sucedió después de que ella pusiera la orden de restricción, a lo que ella contesta que sí y genera esta expresión. Nuevamente podemos ver cómo hay una ligera sonrisa asimétrica que nos indica otra vez esta satisfacción, burla, altanería. Además de eso, también es importante mencionar que cuando una víctima vuelve a ver a su agresor, lo que menos quiere es el contacto físico, ya que el mismo cuerpo busca protegerse y por lo tanto lo que busca es alejarse físicamente de esa persona. Para que Amber hiciera lo contrario y buscara un abrazo, nos indica un foco rojo de falta de veracidad. Esto es después de que lo hablas públicamente acusado de abuso doméstico. Sí, y tengo mi TRL. Si algo ha podido notar hasta este momento es que Amber ha puesto toda su atención en sus ojos, en sus cejas para controlar sus movimientos y que sea el foco de atención. Sin embargo, presten atención a su boca, ya que es ahí donde mayormente se han estado delatando sus verdaderas emociones. Después ponen un audio donde se escucha a Amber que ella le dice a Johnny que entonces vaya y le diga al mundo que él es un hombre víctima de violencia y que entonces el jurado decida y las personas decidan a quién creerle. Y entonces Camille menciona que por eso están ahí, porque Johnny por fin decidió decirle al mundo que él es víctima. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión en Amber. Vemos cómo aprieta los labios que se conoce como una unidad de acción 24 que nos indica frustración, conflicto interno, enojo. Por lo tanto, a pesar de que ella fue quien le dijo que llevara esto a juicio para ver a quién le creían, también indica una frustración, enojo, conflicto interno y hasta decepción de que él lo hiciera. Luego Camille le dice a Amber que ella nunca esperó que Johnny realmente hiciera eso y podemos notar cómo eleva las cejas por menos de un segundo. Esta es una micro expresión de sorpresa. Después de eso, por menos de un segundo, también vamos a ver cómo baja la parte interna de sus cejas, una unidad de acción 4, que nos indica que se puso a la defensiva el que Camille haya dicho esto, la hizo enojar, ponerse a la defensiva, y entonces vemos un enfado oculto. Dice que lo encontraba difícil de creer y podemos notar esta expresión. Vean cómo nuevamente baja el mentón indicándonos otra vez que está a la defensiva, también vean cómo genera una presión hasta en el cuello, en su boca, generando también todas estas contracciones en su cuerpo, indicándonos frustración y enojo. Luego vamos a ver una micro expresión de asco, desagrado y disgusto. Vemos cómo eleva su labio superior, se pronuncia el surco názo labial, se hace una contracción en la nariz y baja la parte interna de las cejas. Vean su expresión, claramente es una expresión de enojo, de molestia, de ira contenida, pero vean también cómo tensa el mentón, indicándonos también escepticismo. Cuando menciona que ella creía que él no lo iba a hacer de acuerdo a la relación que tenían, vamos a poder notar cómo se eleva su hombro izquierdo, indicándonos retención de información. Después llega un momento importante y es cuando Camille le pregunta, Mr. Depp es tu víctima, ¿no es él? El Sr. Depp es tu víctima, ¿no es así? Y podemos notar que Amber saca el aire de manera sonora, indicándonos ansiedad y además la búsqueda de tranquilizarse y renovar el aire de sus pulmones. También vamos a ver cómo traga, indicándonos nuevamente esa ansiedad, cierra los ojos, generando una barrera, está a la defensiva y busca aislarse del momento, y entonces ella dice que no, pero vemos cómo traga, indicándonos esta ansiedad. Concluye nuevamente apretando los labios, indicándonos contrariedad y frustración. Llega el momento donde comienzan a hablar de los anillos de Johnny y cómo él siempre los usaba, de acuerdo a lo que menciona Amber, indicando que lo que ella alega él traía los anillos puestos. Sin embargo, se muestra esta fotografía donde se puede ver que Amber no tiene ninguna lesión en la cara. También Camille le pregunta sobre las constancias médicas y Amber responde que ella no fue porque no necesitaba atención médica. Luego comienzan a hablar del incidente con la botella y podemos notar cómo Amber traga, indicándonos ansiedad, aumenta su parpadeo, también indicándonos ansiedad, y voltea hacia abajo, nuevamente rompiendo o evitando el contacto visual. Le dicen que no hay registro médico de este supuesto incidente, a lo que ella contesta que no buscó atención médica. Cuando comienza a hablar de esto podemos notar cómo empuja su mandíbula hacia adelante, que se conoce como AD29, y resopla, indicándonos amenaza, frustración y enojo. Vean cómo muestran los dientes, esto es algo inconsciente que se hace para amenazar e intimidar. A dirigir sus ojos de un lado a otro, indicándonos que inconscientemente está buscando vías de escape y también vamos a presenciar de sincronía. Primero cierra un ojo y luego otro. Dice que no buscó tratamiento porque no quería que nadie se enterara. Camille le pregunta que si ni siquiera para los cortes y todo lo que ella mencionaba, a lo que ella dice que no y genera esta expresión. Vemos que es una expresión de contrariedad, de frustración, pero también donde busca restarle importancia. Pasan al tema de las fotos que tomaba Amber de Johnny dormido y Camille le pregunta que si nunca le dio miedo que Johnny se enterara de las fotos y se enojara, a lo que ella contesta que claro que le daba miedo, y cuando menciona que sí le daba miedo hace esta expresión. Como podrán notar, no es una expresión de miedo, sino de rabia y de enojo. Podemos ver cómo baja la parte interna de sus cejas, hay una contracción en su nariz, eleva su labio superior y además muestra los dientes a manera de amenaza, indicándonos lo contrario a miedo, sino más bien enojo y frustración. De hecho también cuando dice claro que me daba miedo, vamos a notar cómo ella niega con la cabeza, nuevamente una discordancia que nos indica que su cuerpo contradice lo que ella está diciendo verbalmente. Por último llegamos a la parte de la donación. Lo que llama mi atención es ver el cambio que tiene Amber. Cuando comienzan a hablar de la donación vemos cómo comienza a voltear a ver al jurado para ver su reacción, eleva su mentón, asiente, eleva sus cejas para hacer énfasis, mostrándose orgullosa de lo que ella hizo. Pero su expresión cambia completamente cuando Camille le dice que ella no ha donado los 7 millones. Vemos cómo se endereza, esto es una forma literal de retomar la compostura, se siente incómoda, vemos cómo también hay un aumento de parpadeo indicando ansiedad, nuevamente busca elevar su mentón para intimidar. Contesta que es incorrecto y voltea directamente a ver a Camille. Pasamos de Amber que volteaba siempre a contestar al jurado y casi no volteaba a ver a Camille, ahora mantenerle la mirada directamente y retarla con la mirada es una forma nuevamente de intimidar. Vemos cómo también aprieta sus labios indicándonos frustración y enojo. Luego también vemos cómo entrecierra ligeramente sus ojos, que esto también se hace para amenazar y juzgar. Dice que es mentira y que ella apalabró y se comprometió a pagar este dinero y comienza a hablar y a justificarse mientras Camille está diciendo que esa no es la pregunta. Podemos notar que Amber no para de hablar y cuando lo hace notamos esta expresión. Vemos cómo nuevamente tuerce la boca, indicándonos insatisfacción y disgusto, pero también el buscar restarle importancia. Cuando Camille la interrumpe para que deje de hablar porque esa no fue la pregunta, Amber se hace la sorprendida y entonces dice, ¿cuál fue tu pregunta? Y vemos cómo otra vez eleva su mentón indicándonos superioridad, altanería y además el que quiera que repita la pregunta. Es una forma de ganar tiempo para ella poder pensar una respuesta. Dice que ella usa la palabra donación y comprometerse a pagar como un sinónimo y podemos notar que cuando lo hace reprime una risa, por lo tanto se está burlando. Aquí pueden notar estas expresiones, cómo es una risa contenida. Además, esto de sonreír al jurado es buscar activar las neuronas espejo. Nosotros tenemos neuronas espejo que es cuando podemos copiar o imitar y por eso cuando alguien sonríe, uno también sonríe. Cuando alguien bosteza, la otra persona bosteza y es por estas neuronas espejo. Por lo tanto, buscar sonreírle al jurado es buscar esta empatía, relajarse, que ellos empaticen con ella y bajarle o restarles la importancia de esta situación. Un ejemplo de esto es con los niños. Cuando descubres a un niño mintiendo o haciendo una travesura, usualmente lo que hacen es sonreír, porque lo que buscan es que no seas tan duro con ellos y que entonces le restes importancia a la situación empatizando con ellos. Nuevamente Camille la detiene y podemos notar un cambio repentino y cómo pasa de estar sonriendo al jurado a nuevamente hacer una expresión de superioridad, poder y querer intimidar. Dice que no lo ha hecho porque Johnny la demandó y genera esta expresión. Como ven, nuevamente voltea a ver al jurado y busca restar la importancia y además agregar este toque de burla o algo divertido para que el jurado se ría con ella y le reste importancia a lo que acaba de decir Camille. Vean cómo aprieta los labios y los afina de esta forma indicándonos con tensión y que está reprimiéndose, una emoción o algo que quiere decir. Luego menciona que no ha podido cumplir con esas obligaciones y vean cómo nuevamente aprieta los labios y genera tensión en su mentón, una unidad de acción 17 que nos indica escepticismo. Por lo tanto, ella no cree lo que está diciendo. No hay obligaciones. Camille le dice que tuvo los 7 millones durante 13 meses y aún así decidió no entregar el dinero como lo había prometido y podemos notar esta expresión. Vemos cómo baja el mentón nuevamente indicando protección, se sintió desprotegida, por lo tanto su cuerpo entra a la defensiva y podemos notar también cómo hay una ligera expresión de sorpresa. Concluyamos este análisis cuando Camille le dice a Amber que lo que realmente buscaba al decir que iba a donar 7 millones era verse como una víctima noble. Podemos ver cómo la expresión de Amber comienza a transformarse, comienza a enojarse, a frustrarse. Vemos cómo baja su mentón, nuevamente se encuentra en la defensiva y comienza a ver a Camille por la parte de arriba, o sea, bajando su cara, su rostro, pero viéndose arriba indicando amenaza y dice que ella nunca quiso ser vista como una víctima. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.